Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Futurama Mundos del Mañana Otra misión de Titanius Angersmith con Frye Este diálogo lanza All in a Days More parte 8 Necesito a Titanius, completar Live to the Chance Level 4 Y a Greyfart Primero completaré el nivel 4 de Live to the Chance Ojo porque requiere a Hermafrodite, combustible por nodo 2 y un Blue Dice Nivel recomendado 24 Hermafrodite que la tengo al nivel 20 Irá acompañada de Amy Wong, Yanuka Zombie, el Profesor Bueno, esta vez a Yanuka no le llevo Llevo a Frye Los dos científicos y Free Waterford Jr. A ver cómo es este lío Necesito luego nivel 62 de Gine Caladriel, 39 de Wayfar, 31 de Hermafrodite Esta es la ruta y la primera lucha en la que me enfrento de nuevo los Morcos Ahí está Ahí están, no son muy fuertes todavía, menos mal Pero van avanzando Poquito a poquito Para recoger los Common Cargo Trop He llegado a la última batalla Me encuentro al túnel y no horror de nuevo como jefe final Y al que le voy a dar estopa Ahí, bien, bien Tu vas a boca abierta ¿Qué te crees que me vas a comer? Pues no, toma Destrózalo Abuelete Fenomenal Misión finalizada al nivel 4 al 23% Recibo 5 esencias de Hermafrodite Y 6 de Greyfar Para poderlos evolucionar Pero habrá que guardarse ahí estas esencias Por si lo voy haciendo en algún momento Lejano, de momento no creo Vamos a ver Titanius Angersmith Necesito que trabaje 8 horas Tosa No Y también Greyfar 6 horas Clean his wizard Por parte de Hermafrodite 2 horas 2 horas Smell De flowers Y la misión de Fry soldado Fry le necesito entrenar con un sable Durante 3 horas Y Amy cargará su teléfono móvil Una hora Además hay que seguir haciendo misiones dentro del cuartel general Para ver si llego con estas a subir al nivel 9 Alguno de los 3 edificios Alguno de los 3 edificios Por ejemplo en esta Mandaré a Januka Zombie Junto con Zoiber El nivel recomendado es 37 También mando a Etonisbot y a Ur Consigo el 100% Ahí veo las primeras misiones acabadas Bien Progreso en cuanto a Hermafrodite Falta Calloparound Durante 3 horitas Y así se terminará esa misión de De esta Cinta Y por aquí también hay progreso en la misión de Fry La terminaremos Pues va a ser que sí Al suelo Y 50 soldado No creo que pueda hacer 50 flexiones Me duele todo con una basta No Lo que digo es que me des 50 dólares chaval Imposible Hasta el día de la paga Nada de nada ¿Cómo es que los ricos nunca se alistan en la infantería? Bah Apártate de mi vista Militar malcriado Parte 2 Y habrá una tercera misión De Fry Pues venga la vamos a hacer De inmediato ¿Qué pasa Fry? Parece que fueras a estallar de terror Zap quiere ponerme en primera línea Contra el batallón cristalude Me matarán Ah, los cristaloides Los alienígenas hechos de piedras preciosas No quiero comprometerte Pero si matas a algunos Y profanas un cadáver Se de un dedo que no tiene anillo Jejeje Militar malcriado Parte 3 Fry soldado Tendrá que marchar Cuatro horas Mientras Que Lila Practicará con el dron Una horita Una horita A ver Que ya han terminado Las misiones Del cuartel general La Poderes de emergencia Que me da como recompensa 3 petachips 260 monedas Y el cuartel general Llega casi casi Al nivel 8 y medio La abducción alienígena De la embajada Omicroniana Me entrega 100 innotonos 235 monedas Y también se acerca El nivel 8 y medio A ver 8000 moneditas Son pocas Por aquí hay misiones Terminadas Después de recoger Estos billetacos Pues va a ser que sí Entre Ligola Y Hermafrodite Se acaba la misión Un Mighty Hermafrodite Sight Parte 1 Que son las misiones De presentación De Hermafrodite En la ciudad Allí veo Dos personajes más He recogido De un morco Un Blue Dice Y al terminar También la misión Principal del evento Entre Titanium Anglesmith Y Ligola All Ani Days More Parte 8 Claro Y una vez Terminada A ver que Ah si me queda La misión De Fry Soldado Que también La terminamos Con Lila Lo siento Capitán Branigan Pero la vida militar No es para mí Renuncio Ahora mismo Un desertor Tiene suerte De que no apuntase Tu nombre De lo contrario Mandaría a la policía militar Tras de ti Me llamo Fili J. Fry Si le interesa No quiero oír otra palabra Fuera de mi vista Chosma Y no olvides Llevarte tu cuchillo Táctico Reglamentario Y el fusil De asalto militar Con su munición Militar malcriado Parte 3 Bueno Si uno es tonto El otro más ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y queda otra misión? O eso parece Para Fry Soldado Ahora que están juntos Hermafrodite Y Fry Pues venga Esas misiones Comenzarán Ligola y Fry Pues no va a ser De Fry Soldado Es Olan y Daysmore Parte 9 Necesito a Titanium Sanchez A Hermafrodita Y vencer al Tuning Horror Tres veces En el nivel 5 Pues eche un vistazo En esa tierra Nivel 5 Del Leaf It to Change Necesitaré Ese objeto El Blue Dice ¿De acuerdo? ¿Combustible por nodo 3? ¡Wow! Exagerado ¡Exagerado! Pues vamos a hacer el viaje Pero me parece Una brutalidad pedir 3 de combustible por nodo Nivel recomendado 26 Los dos científicos De siempre El Capitán De siempre Y como no hay Requerimiento De personaje Fry Y Waterfall Junior La Planet Express Se pone en movimiento Y ahí estamos Bueno Niveles 33 De Mafra Y de 41 De Wave 69 De Titanium Va a ser que no Vámonos por el lado fácil Ahí habrá Diálogo Batallas Y coger los Common Cargo Drop Para recibir esencias Esta Al 76% Funciona Me llevo Una esencia De Greyfart Y ahí vienen Las luchas Bueno Cuatro luchas Nada más y nada menos Vamos a hacer la primera Contra cuatro morcos Y a quitarme los de en medio Lo más rápido posible Que puedan mis personajes Claro Yo ahí no tengo mucho que ver Un poquito de táctica Sí Eligiendo La zona A la que Golpear Y ahora que me los quito de en medio Recojo los Common Cargo Drop Y a la final Donde bezo al Horror Y atención Porque está a nivel 5 Al 23% Me acaba de entregar ¡Hola! ¡Nueve! Esencias de Greyfart Siete de Hermafrodite Me ha sorprendido a mí mismo Que reciba tantas esencias Pues después de todo Hay que volver Al menos Otras dos veces más Me ha quitado Un montón de combustible Esta ruta Voy a entrar En la tripulación Cojo a Gineca Adriel Que está a nivel 25 Y le daré Todos estos Petachif profesionales A ver si la llego Hasta el nivel 30 28 Necesito 5.695 puntos Para llegar al 29 Y 6.100 Para llegar al 30 Tengo Terachips De sobra 42.000 Villetacos Gineca ladrioles Nivel 30 3.776 de vida 322 Ataque 92 Defensa 32 de rapidez Y ojo Porque A ver ¡Oh! Necesito 40 esencias Tengo 26 14 me faltan Para promocionarla A la siguiente estrella Vuelvo a visitar la tierra Live It's to the chance Nivel 5 Me he quedado sin combustible Así que antes de vencer Por segunda vez Al túnel in horror Mando a Titanius Hacia la misión Be Majestic Una hora Y el otro personaje Que tiene que ir Es Hermafrodite Pero Estas serán 6 horas Precisamente Busco a Hermafrodite Para comenzar Otra misión Entre Ligola y ella A ver De qué se trata La Umidai Hermafrodite Sight Parte 2 Necesito a Hermafrodite Lila Y Aime Bueno Hermafrodite Ya la tengo Haciendo parte De una misión El evento Lila En ruin de fan La necesito 8 horas Voy a vencer Por tercera vez A este Tunnel in horror Y por lo tanto Me vuelvo a llevar 7 esencias De Greifar 6 de Hermafrodite Y además Y además Cuando regrese A Nueva Nueva York Se completa La misión Entre Fray y Ligola All in a Daymore Parte 9 Más Las misiones Que hay En el Cuartel General A ver A ver si Avanzamos Un poquito En estos Edificios A ver Que misión Se ha Completado Comités De Negociaciones Al 100% La recompensa Ha sido De 3 Petachip 260 Monedas El cuartel General Llega al nivel 8 y medio Solamente Y como quiero terminar Esa misión De Hermafrodite Tendré que utilizar A este personaje A practicar Arco 4 horas Y a Amy One Que irá A un acto Social 8 horas Aparezco De nuevo En la ciudad Ahí Acaba Hermafrodite Su parte De misión Que da Amy One A la que Encontraré En los Rascacielos Perfecto Porque Con ello Titanius Angersmith Y Hermafrodite ¿Quién me ha disparado Una flecha? Discúlpeme Señor Titanius La flecha Se me escurrió De entre los dedos No fue aposta No solo has dañado A mi acabado Impecable Sino que me has llamado Señor Así que Deshace En cumplidos Durante una hora Y te perdono Poco poderosa Hermafrodite Parte 2 Vaya Parece que han traducido Esta misión Al final Me parece Fantástico Que nos vayamos Enterando De esos Chistecillos En el cuartel General Hemos terminado Devorando A tus enemigos De La embajada Microniana A 110 Hignotonos 260 monedas Nivel 8 y medio También para esta Embajada Pues es un buen momento Para dejarlo Aquí por hoy Esperando Que te haya gustado El vídeo Que no te pierdas La serie Porque ya lo sabes Aquí sigo Jugando E investigando Futurama Mundos Del mañana Hasta luego Cue Google Adiós Seguro ¡Gracias!